Al fin una pulmonía mató a don Guido y están las campanas todo el día doblando por el din-dan. ¡Galán! Murió don Guido un señor de mozo muy jaranero, gran galán y algo torero de viejo gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo este señor de Sevilla que era diestro en manejar el caballo y un maestro en refrescar manzanilla. Cuando mermó su riqueza era su monomanía pensar que pensar debía en asentar la cabeza y asentola de una manera española que fue a casarse con una doncella de gran fortuna y repintar sus blasones y hablar de las tradiciones. De su casa a escándalos y amoríos poner tasa sordina a sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía y el jueves santo salía llevando un cirio en la mano. Aquel trueno vestido de nazareno hoy nos dice la campana que han de llevarse mañana al buen don Guido muy serio camino del cementerio, buen don Guido ya eres ido y para siempre jamás. Alguien dirá que dejaste, yo pregunto que llevaste al mundo donde hoy estás. Tu amor a los salamares y a las sedas y a los oros y a la sangre de los toros y al humo de los altares buen don Guido y equipaje, buen viaje, el acá y el allá caballero se ve en tu rostro marchito lo infinito cero, cero, cero. Oh, las enjutas mejillas amarillas y los párpados de cera y la fina calavera en la almohada del lecho. Oh, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho metido en toscosayal las ciertas manos en cruz, tan formal el caballero andaluz.